Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Por momentos creo que me acerco A vivir el juego de la vida Creo que por momentos no sé si yo debo Arrepentirme de este amor Cuentos de pasión tirados en el sillón Tú soy una leona y tú eres mi león Pero tú estás claro de mi amor Nunca dudes de un tú y yo No, no, no No, no, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video, estamos fuertes por ustedes.